La distancia No te olvides que yo también lloro, ya no sufro a mi fiel corazón La distancia que hoy nos aleja, yo recuerdo de un tiempo tan lindo Que quedo prisionero en las penas, destrozado por tu buen cariño Si recuerdas que un día te quise, ten presente te sigo queriendo Que ese amor que nos hizo felices, agoniza en mi pecho esperando Ya no sobra por Dios corazón, porque ese ejército volverá No te olvides que yo también lloro, ya no sufro a mi fiel corazón Ya no sobra por Dios corazón, porque ese ejército volverá No te olvides que yo también lloro, ya no sufro a mi fiel corazón Ya no sobra por Dios corazón, porque ese ejército volverá No te olvides que yo también lloro, ya no sufro a mi fiel corazón Ya no sobra por Dios corazón, porque ese ejército volverá No te olvides que yo también lloro, ya no sufro a mi fiel corazón